El recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Indonesia. Donde al menos 47 personas murieron y otras 43 resultaron heridas tras un incendio registrado en una fábrica de fuegos artificiales de la ciudad de Tangeran, cerca de la capital del país. Según testigos, una explosión dañó parte del techo del edificio, lo que provocó un fuego descontrolado. Los bomberos tardaron tres horas en extinguir las llamas que se presumen pudieron ser causadas por un cortocircuito. En Estados Unidos, el exsecretario general de la Federación de Fútbol de Guatemala, Héctor Trujillo, fue condenado a ocho meses de prisión en la primera sentencia que surge en el escándalo de corrupción conocido como FIFA. El hombre de 63 años se habría declarado culpable de fraude bancario y conspiración. Corea del Norte advirtió a Estados Unidos que la reciente amenaza del gobierno de Kim Jong-un de realizar un ensayo nuclear sobre el océano Pacífico es firme y debe ser interpretada literalmente. En septiembre, el canciller del país asiático aseguró que Pio Jean podría aprobar una bomba nuclear de hidrógeno en estas aguas. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández acudió a tribunales de Buenos Aires para declarar como investigada en un caso de presunto descubrimiento de iraníes acusados de atentar contra la mutual judía AMIA en 1994. La senadora electa señaló que el acuerdo de su gobierno firmó con Irán no es justiciable al tiempo que calificó la causa en su contra de disparate jurídico. En Finlandia, cuatro personas murieron y once resultaron heridas tras un choque entre un tren de pasajeros y un camión militar al sur del país. El accidente se registró en un paso sin barreras cuando el vehículo de las Fuerzas Armadas realizaba maniobras militares. Los lesionados se encuentran estables. En Tailandia, con una gran ceremonia, es despedido el fallecido rey Bujimol Abdudayeb, quien será incinerado esta noche en un acto budista al que se espera una asistencia de hasta 300.000 personas. Una multitudinaria procesión trasladó las urnas con sus restos hasta la cercana San Anluan, donde el monumento funerario estaba presidido por una torre de madera de 53 metros que simboliza la mítica residencia de los dioses. En Estados Unidos se espera la publicación este jueves de la última colección inédita de archivos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy. Cerca de 3.100 expedientes oficiales clasificados podrían ser dispuestos de forma completa si el presidente Donald Trump no lo impide según la ley de 1992. En el Vaticano, el Papa Francisco habló este jueves por primera vez con los astronautas que forman parte de la Estación Espacial Internacional. En el diálogo de unos 20 minutos de duración participaron los seis miembros de la misión Expedición 53, que está conformada por tres estadounidenses, dos rusos y un italiano.